Si pasa por Mercader, caramba Si pasa por Mercader, caramba Ay, 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 compra el libro a Chico Aderno Ay, 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 compra el libro a Chico Aderno Vamos, vamos, vamos El hombre comprometido caramba Caramba, caramba El hombre comprometido caramba Ay, 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 esta libro de los cuernos Ay, 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 si pasa por Mercader A la cara te miro pa' que me entienda caramba Caramba, a la cara te miro pa' que me entienda caramba Porque también los ojos, ay, 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 sirven de lengua A la cara te miro pa' que me entienda caramba Pa' que me entienda madre, ya lo voy viendo caramba Pa' que me entienda madre, ya lo voy viendo caramba Olvida lo disimulado, ay, 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 me está queriendo Yo le lloré, ya lo voy viendo caramba Y me cuento ca' que me entienda caramba Ay, 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 hasta la muerte Cielo santo, peregrino, ¿qué quieres hacer de mí? ¿O quieres que yo por ti cometa algún desatino? Cuando mi pepa va al baño, yo le pego el peinado Y cuando sale del baño, quiere que la peine yo Cuando mi pepa va al baño, yo le muevo el peinado Y cuando sale del baño, quiere que la peine yo Ay pepa, ay pepa, permíteme que yo sepa Dónde tiene tu abanico, palomá dame tu pico Y un poquito de ese tu salero rico, ay sí Eso mismo que tú dices, eso mismo digo que otra No sé qué tiene la reina mora Ya ve, te canta, ya ve, te llora Mira cómo le hace a currucucú, a currucucú, paloma No sé qué tiene la reina mora Ya ve, te canta, ya ve, te llora Mira cómo le hace a currucucú, a currucucú, paloma Mira cómo le hace a currucú, a currucú, paloma Mira cómo le hace a currucú, paloma Porque las cosas, al 사람들, esper� There-para qué es un sueño Mira cómo le hace a currucú, paloma Mira cómo lo hace a currucucú, a currucú Por favor de la currucú, al lidio doom Mira cómo y complica y buck measures a currucú